Razones de endeudamiento Consideremos a los activos como una agregación de fondos, inventarios, más terreno, más maquinaria, más cuentas por cobrar, más equipo de cómputo, etc. Dichos activos provienen de dinero propio o ajeno. A la proporción de pasivos y capital de cada empresa se le llama estructura. La estructura muestra cómo fueron financiados los activos, con cuánto de pasivo total, con cuánto de capital. Dicho de otra manera, cuánto dinero ajeno ayudó a financiar los activos y cuánto dinero propio ayudó a financiar esos activos. Así, para medir qué nivel de endeudamiento está utilizando una empresa, basta comparar los pasivos totales con los activos totales, o bien, el pasivo total con el capital contable. Las razones de endeudamiento son simplemente comparar pasivo total entre activo total y mostrar con ello la proporción de activos financiados con deuda. Obtener la razón de apalancamiento, que es dividir el pasivo total entre el capital para encontrar la relación de la deuda con relación a la cantidad proporcionada por los propietarios. Es común, cuando se nos revisan los niveles de endeudamiento, medir nuestra capacidad para poder cubrir los intereses de un crédito. Esta fórmula o esta razón de cobertura financiera mide cuántas veces la utilidad de operación es capaz de cubrir los intereses. La cobertura efectiva da prácticamente el mismo resultado, solo que esta capacidad se ve incrementada porque no se considera la depreciación ni la amortización del periodo.